¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Saludes! ¡Ah, sí, yo soy Poncho! ¡Y yo soy Gaby! Y somos los nuevos del bar... del... del... del condominio. ¡Ay, mi amor! ¡Hay que celebrarlo! ¡Pidamos comida italiana! Amor, pero acabas de decir que la tarjeta de crédito es solo para emergencias. ¡Ay, mi amor! ¡Comer rico siempre va a ser una emergencia! ¡Así como el mar! ¿Eh? ¡Sí, sí, señora! Tengo muchos colores, pero... ¡que hagas como el mar! ¡Sí, este, pero vamos a un trato! ¡Apenas! ¡Ay, doña Liz, disculpe, fue una ola! ¡Sí! ¡Ay, un mono! ¡Le lo estoy enviando a aquel árbol! ¡Mira qué lindo! ¡Ay, doña Liz, vea qué pena! Que me da como... ¡Después del silencio se vino todo esto y es un solo! ¡Un helicóptero, sí! ¡Sí, sí, un helicóptero! ¡Pero bueno, ya Liz! ¡Eso es un chancho, me parece! ¡Hagamos un trato! ¡Apenas yo regreso a la casa! ¡Le llamo para que vaya a ver la ropa! ¡Bueno, ya Liz, muchas gracias! ¡Después, ya Liz, hasta luego! ¿Vos nunca has ido a la playa, Poncho? Bueno, sí... ¿Cómo se te ocurre que son esos sonidos? Sí, pero no me dijiste a qué playa. ¡No, pero cualquiera, Poncho, cualquiera! ¡Helicóptero, perro, caballo, un chancho, todo y un solo! Bueno, ya no sé, ya me queda clarísimo que lo mío no es limitación de la vida salvaje. Ni el teletrabajo. ¡No! ¡Primera vez en la vida que estoy de acuerdo con vos en todo! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, Poncho, ¿qué te pasó? ¡Me corté! ¡Es, Poncho! ¡Fue a la cocina! ¡Ya te llamas a la colarse, Poncho! ¡No sé, no, hijo! ¿Qué? ¡Estoy contestándolo con le preguntas! ¡Pero, Poncho, no te pongas creativo en momentos así! ¡Explicame, ¿qué te pasó? No te hubiera llamado si no hubiera sido una emergencia, pero vos sabes que yo no puedo ver sangre. ¿Me encantas cumpleaños? Me voy porque si no me agarro el trancón. ¿Cómo hacen mi hermanito del trancón? Si aquí en Costa Rica decimos presa, ¿sí o qué? Usted sabe cómo somos los ticos, nos vamos unos días de viaje y venimos hablando diferente, ¿sí o qué? Es verdad, ¿sí o qué? Poncho, no me digas que estás llorando, ¿verdad? ¿Qué te está pasando? No sé, amor. No sé qué me está pasando, pero todo se me hace un mundo. No me hagas caso, no me hagas caso, no me hagas caso. Como siempre. Mentira, todo era mentira. Palabras al viento. Tan solo un capricho que el niño tenía. ¿Pero te cuento para el karaoke? ¡Poncho! ¿Listo para ir al estadio? No, Carlos. Hoy tampoco voy a poder ir. Tengo que llevar a Claudia a la casa de su mamá, pero le dijo la próxima. Lo mismo dijiste la vez pasada. Es una familia muy grande, pero alguna extraña razón siempre coincide los partidos con alguna celebración. Y es que, Poncho, solo a vos se te ocurre invitar a tu jefe a cenar justo hoy. No, no, no. Yo no lo invité. Él se invitó solito, que es diferente. Ajá. ¿Y qué es? Que no hay otros empiados para que lo inviten. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí. Ya sé, ya sé, Poncho. Llámalo y le inventás una excusa a cualquiera. Y decirle que tu mamá se murió. No se te ocurre. Era solo un deseo, Poncho. ¿Qué es mi deseo? Un deseo de arreglar la situación. ¿Cómo lo trata la vida? Yo creo que... Yo sé lo que estás pensando. Que... Que un hombre como yo, talentoso, inteligente, con poder adquisitivo, guapo, lo tiene todo. Bueno, yo creo que... Y sí, sí. Sí, sí tenemos todo. Pero... Hace poco fui a ver al médico. Y... Y me mandó unos exámenes. Por ejemplo, el licor. No puedo ni verlo. Por dicho. Ay, viste, mi amor. Uno no se cansa de ver esta película. Siempre hay algo que uno no vio antes. Ajá. ¿Te gustó? Lo que sí vi fue una notificación de Facebook que te entró de Joaquín Iglesias. ¡Qué vista, mi amor! ¡Ay, sí! Me gané una entrada al concierto. Como yo lo sigo en redes, me gané la entrada. ¡Ay, qué emoción! ¿Sabes qué? Le dejo el campito libre a Joaquín Iglesias por si quiere venir invitarte personalmente. ¡Ay, Poncho! ¡Poncho, mi amor! ¡No te vas a poner! ¡Poncho! ¡Mi amor, vení! ¡No te vas a hacer lo que Joaquín!